Música Música Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que te requieta, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo mejor y hacer de este amor En primer lugar nos encontramos Frente a la calle Nevedertumbe Considerada el teléfono principal de la ciudad de Guayaquil También es conocida como El casco comercial o zona bancaria de la ciudad Dentro del malecón tenemos El monumento Bolívar y San Martín De acuerdo a la historia Un aquí donde Bolívar recibió a San Martín Para empezar a formar al final de los pueblos de Sudamérica en especial También contamos con el edificio La Predizona Edificio que fue por muchos años El más alto de la costa del Pacífico Sur Les recuerdo que tenemos a la venta Aguas, colas y cervezas bien frías Además se encuentra lista ya la siguiente tata de los sándwiches Y los super hot dogs marineros También el día de hoy contamos con el servicio de fotos al instante Para quienes gusten llevarse el recuerdo inmediato de nuestro paseo Gracias ¡Gracias! 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 Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, fuiste mía, fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos, tan solo si las rozabas Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía, pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo El amor es una gota de agua en un cristal Es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea más, es algo entre tú y yo El amor es llorar cuando nos dice adiós El amor es soñar oyendo una canción El amor es un espacio donde no hay lugar